Baila, baila, goza, goza Baila, baila, baila Brasileño Llegaron mis amigos Publimix Para Aldo y su papi Toño Los chingones de las barras Recordemos mi toñito latino mix Tanto famoso Y se Cumbia Ya llegó el famoso osito de San Agustín Blasco Toda la perra la vida Suena de El famoso mascarita Y los chulos del alto Dicen Cumbia Baila, baila, goza, goza Baila la yola Y la bandera sabrosa Para el champato Todos los amigos locos de San Patolo Zupitlán Para el pez Ahí Mira que bonito le están bailando Mira que bonito le están bailando Mira que bonito le están bailando Ahora escúchala Ahora báilala Gózala Deja el sabor Mita Mita Dice Cumbia Cumbia Una famosa para la chuntopanía Para Zapatre Estela Vas a hacer rosetas enteras Toda la perra vida Para vivir esa sabrosa nena jazz ¡Chula! ¡Qué chula gaita! ¡Suega lo famoso! ¡Pasa! ¡Oye que famoso eres un famoso, un amor poderoso! ¡Papa Boronica y su gran amor, Lupita! ¡A por favor! ¡Papa Lejana Zanidera de Reol! ¡Báilala Mikis! ¡Báilala Mikis! ¡Escúchalo! ¡Oye que famoso era un famoso de los galeros! ¡Llegaron los galeros en este palasco!! ¡Pachardella y la hermosa pina! ¡Hasta! Ya llegaron los poderosos traviesos Para la Santa Bárbara de Moloya Para Junior, para el Boogie El Cordero Chocobrox Checo y Mickey Para el Pollo, para el Picio Para el Palmas Dice Ya llegó la ruta del barrio Grábale Javi Javi TV El Más Poderoso Esta noche para la Habana del Chachapa Puro E Para el Corseño, para el Chuy El Sammy Pony para el Manny Para el Sando El famoso Cholo de Benensila Siempre con famoso Dice Ahora viene Ahora escúchala Cumbia Cumbia Gaita Colombiana Así Cumbia Cumbia Oye famosa Venimos desde el Cancico Para apoyar a Jaime Guzmán La voz machigona Desde Puebla Desde Puebla El famoso Mariolo Llega los poderosos cigarros de Cancico Oye y siempre contigo Dice Cumbia 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 Llegó filmaciones Busca Gayo TV Cumbia 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 Esa noche otra vez contigo Para mis gemelas poderosas El bus bus Mil amores Mi juicito Quiero nacer contigo Para Cacho Luquiz Suaves Llegaron miliños del olvido Yedarsan Activos Plus Toda la perra La vida El más poderoso Es Interfan Plus Para el balo Báiganlo Gózalo Suéltalo Famoso Así Para todos los cooperantes Carito Calixto Deña Hernández Para Daniel Hernández Day González Ani Contreras Cumbia Cuyo Flores Para Cuyo Vice Flores Marucha David Carrizo Deña Hernández Bayas Ayas Para Alfredo Cerezo Eduardo Chico Yelto Romero Rayo Para El Gato Jorge Menvije Para Benito Osorio Kevin Flores Escúchame Se va la gaita colombiana Dios Abazón Para Benito Los Míos Osorio Plus El famoso Marillolo Manuel Y 2 4 1 2 2 Gracias.